¡Jesucristo! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Padre omnipotente de gracia y amor! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Jesucristo! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Bienvenido a este lugar! Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Por el vivo coronas a tu cielo Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Por el vivo coronas a tu cielo Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Abre con ti, potente, de paz, callamos Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie, bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie, bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie, bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie, bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie, bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie, bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos las coronas a tu pie, bienvenido Espíritu de Dios Un aplauso fuerte al Señor